No, esto todo... ¿Por qué sale LeBron James aquí? Oficial trailer... Lo llaman gameplay, pero es todo sin HUD ni nada, ¿eh? Cuando digo estas cosas parece que soy un hater, pero lo digo de verdad que... ¿Ah? Van a hacer clickbait, ¿verdad? Voy a hacer click aquí y esto va a ser un clickbait de la hostia, ¿verdad? Ok, sí, es clickbait.